Daniel Ortega nombró a la diplomática Alba Torres Mejía como asesora presidencial para políticas y relaciones internacionales, convirtiéndose en la primera mujer super embajadora que además ostentará ese nuevo cargo. La funcionaria es parte de un selecto club dentro de la dictadura, los super embajadores, un círculo al que pertenecen aquellos diplomáticos con múltiples representaciones diplomáticas, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve y once hasta ahora. Torres actualmente es embajadora de Nicaragua en nueve países, Rusia desde diciembre de 2018 y concurrente en Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia y Azerbaiyán. Alistado se suman las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Ossetia del Sur, que son estados solo reconocidos como tales por aliados del presidente ruso Vladimir Putin, como Nicaragua, Venezuela y los pequeños estados insulares de Nauru y Tuvalu. Un analista de temas internacionales dijo a Confidencial que el nuevo cargo de Torres es un premio a su papel de correa de transmisión entre Nicaragua y Rusia, un vínculo que se ha fortalecido en circunstancias que ha obligado al régimen sandinista a buscar a Putin. En octubre de 2023, Confidencial publicó un análisis sobre los cuatro super embajadores que tenía el régimen hasta ese momento. De acuerdo con las fuentes, las concurrencias dadas a la super embajadora Torres cumplieron la misión de complacer a Vladimir Putin, ya que la mayoría de estas relaciones se establecieron con gobiernos títeres de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lee la noticia completa y los detalles sobre los super embajadores de Daniel Ortega en Confidencial.digital.